Falta de datos específicos y por considerarse un intercambio diario de información, desde el Ministerio del Interior y desde la Policía Nacional, también pasaron por alto los datos que advertían la posibilidad de que se concretara un plan de asalto en el departamento de Itapúa. El ministro del Interior aseguró que constantemente reciben este tipo de alertas y avisos, pero que carecen de la información precisa necesaria para poder actuar en consecuencia. Asimismo, señaló que no pueden evitar este tipo de atentados por la falta de recursos tecnológicos y humanos. Estas cosas suceden, les repito, porque nosotros necesitamos una mejor y mayor capacidad de respuesta y eso pasa por más recursos humanos y equipamiento. ¿Usted necesitaba poder procesar esa información para poder hacer algo al respecto, ministro? Claro, tendríamos que haber tenido una información más precisa, tendríamos que haber tenido más capacidad de respuesta y mientras eso no suceda, seguiremos haciendo el máximo esfuerzo con lo que tenemos. La empresa que sufrió el asalto de una de sus unidades de transporte de caudales el martes en General Delgado, realizó la denuncia formal ante la comisaría local y declaró el monto de dinero que era transportado en la unidad explosionada. El vehículo llevaba más de 6.000 millones de guaraníes, más de 40.000 dólares y cheques por más de 30 millones de guaraníes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!